ok ahora sí el día de hoy en biología de cuarto medio es una de las materias obligatorias que debemos ver en comparación a células que allí los veo pero no a todos completos vamos a hablar hoy con respecto a la r normalmente todas estas semanas anteriores que hemos tenido un poquito de dificultades por los días feriados y por los los días que los viernes no tenemos clase nos hemos visto un poco atropellados lo sé pero eso se escapa de nuestras manos tanto de la de ustedes como la de nosotros sin embargo vamos a continuar con el contenido programático ok dentro de la unidad número uno que seguimos dentro de esa unidad vamos a ver el objetivo de permisos en número 2 ok el cual habla de determinar la información que contiene el adn la relación de la expresión de la rn que lo que vamos a hablar hoy y las proteínas que próximamente lo vamos a hablar ok recuerden que una célula al momento de dividirse antes de iniciar la clase para contar la célula necesita constantemente está replicando su adn ok tanto el adn como enviar mensajes a través de la división ok ella tanto recibe como envía así como hemos visto en células y los que no lo han visto igual se los voy a explicar acá la célula como tal recordemos que en la célula eucariota el núcleo es donde en el núcleo es donde se encuentra el adn ok o el material genético y este constantemente se encuentra en movimiento se encuentra en duplicidad él siempre se va a tratar de dividir y eso es lo que vamos a explicar acá cómo se divide por qué se divide y ya lo empezamos a explicar la semana pasada ok antepasada pero pero vamos a hablar de unos términos clave ok de unos términos clave para hacer bien qué significa cada palabra porque escuchamos palabras y ni siquiera le prestamos atención a qué significa y ni idea de qué es lo que estamos hablando pero vamos a hacer un vamos a leer este el glosario que tenemos acá de términos clave y vamos a dar inicio hoy a la clase número 6 ok de arn y traducción en clases anteriores vimos el adn y la duplicidad vimos el adn y la la división del adn como tal las proteínas que ayudan a esa división a esa replicación a esa transducción no es traducción ok etcétera etcétera son varias partes varias etapas que tienes el proceso de replicación ok sin embargo vamos a iniciar con los términos clave acá ahora les voy a hacer yo una pregunta antes de iniciar que es el adn quien quiera la puede responder quien me escuche bien y esté prestando atención a la clase es la carga genética de alguna célula que pueda poseer exacto el adn es la carga genética que puede poseer algún cuerpo y las ciclas como tal que significa adn en español ha sido de eso y ribonucleico exacto perfecto el ácido de eso y ribonucleico que es el adn se encuentra dentro de la célula dentro del núcleo celular y representa la carga genética que obtenemos de mamá y papá ok al momento de la fecundación recuerden que mamá tiene una carga genética xx y una me va a dar a mí como descendiente su mitad de carga genética y papá tiene cromosomas tipo xy y me va a dar a mí la mitad de esa carga genética también ok y eso se realiza tras divisiones mito de mitosis y meiosis que se realizan en las células sexuales y somáticas eso deberán haberlo visto en segundo año pero se los estoy explicando así a grosso modo recuerden que los cromosomas en el empaquetamiento del adn esa cadena de escalera que vemos en el adn se empaqueta y se coloca muy condensada muy chiquitita en cromosomas en el caso de los seres humanos recuerden que estamos hablando de los seres humanos que este tipo de empaquetamiento o condensación del adn se representa en forma de cromosomas en la letra x x x para las mujeres y x y para los hombres y tenemos 23 pares de cromosomas o sea poseemos 46 tipos de cromosomas ok porque son 23 pares o sea 23 de cada doble de cada uno y un par que es el número 23 es sexual todos los demás se encargan de formar el cuerpo y los órganos ok carácteres morfológicos visibles actitudes que desarrollamos a partir del tiempo por modos y formas de pensar y de conducta también es expresado a través del adn ok y todo esto yo lo voy a heredar tanto de mamá como de papá excepto el carácter sexual el carácter sexual es aquel que va a tener otro tipo de división mediótica no mitótica como antes ok como las 22 anteriores sino ahora las va a tener que regular su carga va a regular la carga genética porque papá no me lanza toda la carga completa y mamá tampoco sino que me dan la mitad y mitad para yo poder ser un individuo completamente cargado genéticamente lógicamente no porque si mamá me da la carga completa y papá me da la carga completa estoy siendo dos individuos al mismo tiempo y es imposible eso sería una mutación genética y creo que no pasa ok estoy seguro que no pasa eso siempre hay una división mediótica allí para poder regular las cargas genéticas sin embargo en esta carga genética que mamá y papá me dieron vamos a seguir hablando de los términos clave ok porque cuando ya estas cargas genéticas se encuentran dentro del individuo en cada ser en desarrollo ocurren unos cambios que constantemente las células se están reproduciendo y hemos visto allí la duplicación o la la replicación del adn como tal sabemos que esta replicación tiene varios pasos ok y varios procesos que son los que hemos estado estudiando y ahora vamos a estudiar esos términos clave que no sabemos qué significan pero acá los vamos a empezar a estudiar el a rn no es igual al adn miren que se escribe en vez de una letra de que es de eso sí ok se escribe con una letra r ok entonces ya sabemos que existe el a dn a con d de david ok o de de darío desde lo que sea que significa de eso sí ok porque no tiene una molécula de oxígeno en el adn mientras que en el a rn significa ácido ribonucleico allí es donde el azúcar está completa químicamente recordemos que el adn es una molécula química conformada por varios tipos de azúcares y grupos fosfatos y bases nitrogenadas ok sin embargo cuando el adn se mezcla ok y está completa la escalera esa escalera que vemos retorcida allí falta un grupo de oxígeno por eso se llama ácido por el grupo la combinación de moléculas que están allí de eso sí o sea que no tiene oxígeno ribonucleico ribo es porque contiene un azúcar que es la ribosa pero de eso sí es porque esa azúcar está incompleta ok no tiene un grupo oxidrilo eso es de química de segundo medio y por eso se llama de eso sí ok en comparación al a rn que sí lo tiene ok ese a rn necesita ese grupo oxidrilo ese grupo de oxígeno y por eso se llama ácido ribonucleico si me están entendiendo hola hay alguien con vida no sé si se entiende profe ok entonces como primera instancia tenemos el a rn que es el ácido nucleico monocatenario ok en la teoría lo están leyendo que realiza las instrucciones codificadas del adn entonces si él realiza las instrucciones codificadas del adn y es monocatenario quiere decir que tiene una sola cadena ok bicatenario quiere decir que tiene dos cadenas ahí es donde vemos esa escalera retorcida del adn ok en comparación al a rn que tiene una sola cadena ok es la mitad de la escalera es como si yo agarrar un cíper un cierre un cierre de chaqueta ok y lo dividiera ok y tuviera dos partecitas del cielo imaginaria entonces allí vemos que él realiza las instrucciones que les da el adn eso es lo único que hace la rn el rn vamos a ver que hay tres tipos el mensajero el codificante y el que ayuda a la a viajar ok el mensaje porque él actúa como un mensaje como un delivery ok entre el núcleo y la mitocondria ya vamos a explicar por qué otro de los términos clave que tenemos es el dogma central de la biología pero este término es muy largo es muy muy complejo también vamos a decirle dogma central el dogma central es un proceso en el cual ya lo vamos a explicar también más a fondo en la lámina posterior se crean las proteínas ok el dogma central es un proceso biológico que se realiza dentro de la célula y lo hace la traducción ok para poder crear proteínas si el adn manda un mensaje lo codifica en el rn ok y luego se forman las proteínas eso es el dogma central ahora vamos a ver qué es un polipectido un polipectido es una cadena de aminoácidos y sabemos que los aminoácidos son los que forman las proteínas y existen 21 aminoácidos esenciales para el cuerpo humano y para la vida como tal y por eso se le dice cadena polipectidica la cadena polipectidica o el polipectido nos van a ayudar a proteger a reparar a es una sustancia que nos ayuda a nosotros como tal de forma grosa explicando a regenerar algún tipo de tejido en este caso puede ser muscular la piel etcétera etcétera ok por otra parte tenemos el codón ok que significa la palabra codón codón es una secuencia de tres nucleótidos sabemos que los nucleótidos están dentro del adn ok y esa unión de bases nitrogenadas a la cual yo voy a llamar nucleótido es una secuencia de tres de tres cositos de tres nucleótidos y eso corresponde a un aminoácido esencial a un aminoácido específico eso lo vamos a explicar en la última diapositiva un codón es una secuencia de aminoácidos la cual cada posición cuenta porque cada posición a mí me va a dar una una codificación distinta ok una secuencia específica para tal proteína por otra parte está la transcripción que dura eso pasa durante la secuencia del adn eso ya lo habíamos hablado en las clases anteriores si no me equivoco en la guía anterior y es cuando un gen se copia de la desde el adn y pasa a la molécula de arre ahí es donde hay la transcripción que pasa la esta proteína ok está encima perdón la la polimerasa rompe la cadena y asimismo va creando otro tipo de cadena es en la transcripción está la traducción ok que este proceso es cuando lo utiliza la de la rn mitocondrial cuando éste va a empezar a ensamblar aminoácidos ok éste va a empezar a armar esos aminoácidos a través de la cadena de los pirótidos que se dijo que se tenía al principio en los colores ok y eso lo vamos a explicar ahorita y por último están las mutaciones que cuando hay un error en esa secuencia simplemente igual lo vamos a tomar en el curso es de célula de organismo vamos a ver hablar del cáncer y tenemos allí también en cuenta que es un tipo de mutación ok una mutación es cuando hay un error en la lectura cuando hay un error en la lectura tanto del rn como de la ley se acuerdan en las clases anteriores no recuerdo si en la clase 4 donde hablábamos de de la enzima polimerasa donde hablábamos que ella tenía dos direcciones estaba la dirección 53 que ella empezaba a romper la cadena y tenía el nucleótido y ella colocaba el aminoácido que faltaba o la base nitrogenada perdón que faltaba y del otro lado ella necesitaba observador y necesitaba esta célula de aguas aquí que necesitaba siempre tenerla como constante cebador para seguir la cadena en sentido contrario si se acuerdan de eso sí o no no escucho sí 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 ok eso era cuando hablábamos que era como un cíper un cierre ok y el adn y venía una encima y empezaba a cortar esa cadena de adn ok y una tenía sentido 53 y la otra tenía sentido 35 en la sentido 53 no pasaba ningún problema porque la polimerasa actuaba de forma lineal porque ella actúa de esa forma 53 y en el sentido inverso ella necesita un cebador para poder ir escalando poco a poco o tomándose o adhiriéndose a esa cadena porque estaba en sentido contrario era así algo como la ir contra la corriente del río si se acuerdan ok ahora vamos a pasar a hablar un poco de la estructura del a r en esta imagen para resumir toda la teoría y hacerlo súper sencillo ya habíamos hablado que el adn es desoxirribonucleico ok porque en la unión de esas dos cadenas de nucleótidos o en esas dos cadenas de ácidos de bases nitrogenadas como son la citosina guanina adenina y timina ok se pierde un grupo oxidrilo ok en esa unión se pierde ese grupo de oxígeno y por eso se llama desoxirribonucleico cierto sí o no sí ok ahora cuando hablamos de a r n para resumir todo eso es la mitad y como no se ha unido y no se ha hecho otra secuencia de ácidos núcleos de bases nitrogenadas en esta lo único que debemos tener en cuenta que cambia un grupo ok un grupo citosina corresponde a citosina guanina corresponde a guanina adenina corresponde a guanina pero el problema lo tenemos en la timina acuérdense que esto es química ok y en la química lógicamente si esto se une va a modificarse ok las partes y los elementos que lo conforman se deben modificar para poderse unir hacen enlaces de tipo covalente puentes de hidrógeno etcétera etcétera y ellos lógicamente la composición química debe cambiar va a cambiar entonces al momento de unirse esta timina antes no era una timina sino que era un uracilo y es técnicamente lo mismo pero con un grupo nitrógeno como éste que vemos acá vemos que la estructura es totalmente igual la pueden observar pero hay un ch 3 do que no ok que no corresponde en el otro lado miren la timina tiene agregado un grupo ch 3 como se puede ver acá y el uracilo no lo tiene si se puede observar y se alcanza a ver ok eso pasa porque no hay todavía la unión correcta o la unión completa de todos los de todos los las bases nitrogenadas ok pero cuando ya hay la unión de arn y pasa esa molécula y empieza a crear todas las proteínas y las bases nitrogenadas que hacen falta y se vuelve adn ok allí es donde tenemos esa esa ese cambio entonces podemos decir que el adn por sí solo no cuenta con la expresión de los genes el adn sólo no puedes decir me voy a duplicar voy a hacer y voy a enviar el mensaje que yo solo no puede sino que necesita al arn para ayudar a dar esas instrucciones ok es como el mensajero como habíamos hablado es el delivery es el el que lleva el mensaje de esta forma tenemos que el arn está formado por una ribosa de cinco carbonos que ya lo habíamos dicho ok un grupo fosfato y la base nitrogenada que es lo que habíamos hablado acá el arn contiene una ribosa con sus oxígenos completos ok un grupo fosfato al igual que el adn y las bases nitrogenadas al igual que la de él pero tenemos ese cambio en la última base de intros de nada cuál es el cambio cuál es el cambio que hay en los nucleótidos en la base de intros de nada que en adn se llamó como en adn como sea como se llama en adn esa base de intros de nada distinta y en el aire uracilos exacto el uracilo en el aire entonces tenemos que hay cinco perdón tres características principales ok el arn utiliza la ribosa en lugar en lugar perdón de la desoxirribosa ok ahí es donde hay el primer cambio de adn y arn uno utiliza el azúcar ribosa y la otra utiliza el azúcar desoxirribosa ok esa es la primera característica o diferencia entre el adn y arn el arn por lo general es monocatenario monocatenario quiere decir que tiene una sola cadena ok en comparación al adn ya lo ya lo veníamos hablando y el arn contiene uracilo en lugar de tigno eso ya también lo habíamos hablado verdad esas son las diferencias que ayudan a las enzimas ok a diferenciar entre adn y arn igual también las enzimas saben diferenciar eso porque el lugar de acceso hacia el adn es más difícil ok en lugar de acceso al lugar recuerden que el adn está dentro del núcleo y deben pasar por todas las estructuras de la célula para poder llegar a él deben pasar por el aparato el reticuleno plasmático liso el reticuleno plasmático rugoso y luego sobre la membrana nuclear para poder así llegar a la de en cambio el arn se puede encontrar hasta en el citoplasma en el transcurso que viaja la mitocondria ok recorde veamos esto como un imperio una película súper vieja vamos a ver si tenemos una imagen por acá para que puedan hacerse una idea recordemos que la célula eucariota tiene lógicamente una membrana plasmática vamos a ver con él miren acá podemos observar que en este esta estructura color burdeo que tenemos acá ok es el núcleo celular allí es donde podemos encontrar el adn ok y todas esas enzimas se encuentran disueltas en el citoplasma y ellas deben pasar todas estas barreras que son el retículo no plasmático liso y rugoso ok estas cosas que parecen queso así todo derretido todo ok si se puede ver ellas deben viajar desde acá desde los rosas color rosado que está acá afuera hasta el interior de la célula para llevar un mensaje entonces ellas deben atravesar todos esos muros que no se los a lo podemos imaginar como sea yo me lo imagino como un castillo ok donde ellos deben atravesar todas esas barreras todas esas puertas hasta llegar al castillo principal ok que es donde está la reina en este caso es el ADN bien mientras que la rn se puede encontrar en cualquier parte de la célula pero normalmente se encuentra en el citoplasma ok siempre se encuentra recuerden que él es el mensajero el que puede salir del castillo para llegar a la mitocondria ok que es esta estructura azul que se da acá ok entonces es más fácil para las enzimas encontrar encontrar perdón al aire en que al ADN ok por otra parte habíamos hablado que existen tres tipos de a r y existe el aire en el mensajero el aire en el ribosoma que se encuentra en los ribosomas y el aire en el de transferencia y todos se se identifican escrito por escrito con la letra que hace su función que a r n m que es el mensajero a r r n r que es el ribosoma mal y el r n t que es el de transferencia y cada uno tiene una función distinta ok el r n mensajero ya sabemos que es aquel que lleva la información del ADN del núcleo a los ribosomas en el citoplasma y eso era lo que les venía comentando el r n ribosomal es aquel que ya está en el ribosoma el que ya empieza su función cuando llega el ribosoma ok y el ribosoma recordemos que está tanto en el citoplasma como en el retículo endoplasmático depende donde donde lo agarre que depende donde esté en el momento de la transferencia y está el r n de la transferencia o el r n de transferencia mejor dicho que es aquel que lleva los aminoácidos de los ribosomas durante la traducción para ayudar así a formar la cadena de aminoácidos ok es aquella que ayuda al dogma central y cuál era el dogma central era aquel que ayuda a la formación de proteína es aquel que ayuda a codificar ok lo tenemos allá abajo la teoría es aquella que ayuda a codificar un polipéctido y se expresa en dos pasos el paso uno es agarrar el ADN ok y empezar a desempaquetar lo a desdoblarlo a empezar a dividirlo y todos esos procesos que vimos las clases las clases anteriores o leímos en las guías anteriores mejor dicho y luego ocurre el proceso de ARN que es el que estamos explicando para luego producir las proteínas ok las proteínas todavía no hemos llegado allá eso es otra clase entonces vimos que en un primer principio para la replicación del ADN se necesita el proceso de trans traducción ok que lo realiza el ARN que es el que lleva el mensaje como tal para así producir las proteínas necesarias de la célula ok eso es el dogma de la biología desdoblar el ADN llevar el mensaje y producir proteínas como tal y eso es conocido como el dogma central de la biología molecular es aún como que un poco cavernícola ese término pero eso es el que damos ok es el que tenemos que estudiar ahora que es el código genético como habíamos hablado en un momento nosotros habíamos hablado de que cada par cada par de bases nitrogenadas adenina timina o adenina citocina ellos se mezclan de esa forma pero ahora recordemos que tenemos es uracilo ok ya no tenemos timina ya la de ya la de nina no se va a conjugar con la latina el adenina no se va a conjugar con la timina sino con el uracil ok ellas van a ser puentes de uniones con el uracil ahora habíamos hablado que cada tres pares de bases sé cómo se llamaban a ver si me están prestando atención el codón es aquella secuencia de nucleótidos que habíamos hablado y les comenté que acá cada codón cada secuencia de codón tiene una función específica ok y eso es lo que conocemos como código genético y a cada código genético se le va a colocar una letra aparte por ejemplo hay cuatro hay tres principales que eso la vamos a ver acá pero ya vamos a explicar allí pueden ver todas las uniones posibles entre uracil uracilo ok uracilocitocina uracilo adenina uracilo guanina pero no uniones entre ellas sino vecinas una al lado de la otra no es que el uracilo se va a mezclar con el uracilo recuerden que eso no pasa recuerden que el uracilo se mezcla con la de nina y la citocina con la guanina ok eso sí lo debemos tener en cuenta acá cuando hablamos de este código genético hablamos de la secuencia de uno al lado del otro no que es el par sino la secuencia ok cuando hablamos de esa secuencia cada una produce una proteína distinta ok cada unión o cada conjugación o cada secuencia produce una proteína distinta y es lo que vamos a corresponder así como señal de inicio ese esa secuencia ok vamos a empezar a leer para poder ir con él en el caso ok el primer paso para decorificar los mensajes genéticos en la traducción durante la cual se copia la secuencia de nucleótidos esa secuencia de nucleótidos que son los codones de adn y ar ok se copia del adn cuando se divide y la polimena se empieza la secuencia etcétera etcétera y se va el rn mensaje ok cuando ya pasa el rn mensajero que ya sale del núcleo ok el siguiente paso es unir los aminoácidos para formar las proteínas porque entonces queda esa cadenita por ahí libre por todas las células no esa cadenita y en una función y es que la lea ok y le empieza a formar los aminoácidos de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que tiene o sea de acuerdo a los codones perfectamente lo acaban de decir que tiene ok el orden en que se unen los aminoácidos determinan la forma propiedad y funciones de la proteína cada unión o cada codón va a sintetizar una proteína distinta ok y aquí tenemos las conjugaciones posibles ya y sabemos que la rn está formado solamente por cuatro nucleótidos los cuales son adenina citosina guanina y uracilo y que el código genético se lee en tres palabras llamados codones que era lo que habíamos hablado cada codón corresponde a un solo aminoácido ok cada codón va a formar una proteína distinta que ya lo hemos venido diciendo con las señales de inicio hasta el final de la secuencia desde que empieza la rn hasta que termina la red como podemos observar en el cuadro están las posibles conjugaciones o combinaciones que se pueden hacer y cada una representa una un aminoácido distinto ok y para que se entienda un poco mejor tenemos esta imagen cuando hablamos de transcripción hablamos que esto ocurre en el adn ok y la transcripción es lo mismo que nos estamos imaginando cuando agarramos una hojita y yo agarro la hojita y tengo un borrador y empiezo a escribir en el computador eso se llama transcribir yo estoy pasando de un lugar a otro lugar ok eso se llama transcribir escribir volver a escribir ok y este proceso de transcripción lo realiza el adn cuando ese adn se rompe y pasa la polimerasa etcétera etcétera pero recuerden que eso es para que me dé otra cadena ok para eso es para que me dé la duplicidad de la cadena de adn eso pasa en eucariotas mientras que la rn ok es lo que hace es procesar para convertirse en un arn mensajero y era lo que veníamos hablando es aquel que se empieza a copiar de acuerdo aquí lo tenemos en imágenes para que sea más fácil en la transcripción es cuando esa cadena se rompe ok y ahí es donde aprovecha el rn mensajero escaparse ok y el rn mensajero no es más que la unión ok o la secuencia de esta misma que está acá arriba pero recuerden que aquí qué diferencia hay entre esta que estoy señalando con el mouse ok que es la transcripción el proceso de transcripción y este que es el proceso de traducción qué diferencia hay la base la base el uracino lógicamente ahí es donde podemos identificar que la cadena es una copia del adn porque no está la timina sino que está el uracino ok y ahí mismo en la traducción podemos ver que empieza la secuencia de polipéctidos ok en esta secuencia de polipéctidos vemos que se van a empezar a crear todos esos aminoácidos que se necesitan para la producción de proteína la síntesis de proteína la famosa síntesis de proteína que la vamos a estudiar en clases posterior ok y vemos que cada una corresponde a unas letras ok por ejemplo la adenina uracil o guanina corresponde al polipéctido met y esto lo vamos a ver en síntesis de proteína porque solamente existen 21 aminoácidos esenciales para la vida ok y todos corresponden a una letra diferente y no nos lo tenemos que aprender solamente tenemos que saber que existen ok sí o no sí ok por ahora la clase ha culminado tenemos alguna pregunta para poder responder o hacemos un cierre cuente tengo una duda sobre que he leído de cómo se llama este es como el código de final término inicio ok que tengo una duda de cómo no sabe estudiarlo aprender y todo porque igual le cuesta aprenderse todos los códigos que lógicamente lo primero que debemos saber para ir haciendo también un resumen es que el adn se va a desdoblar ok de los cromosomas recordemos que está en forma de cromosomas y él se va a desdoblar si hay un mensaje para que se divida para que haya mitosis o meiosis ok para que la célula se replique y haya una hermana de la célula ok o una hija de la célula en el caso de las células sexuales lo que debemos saber es que el proceso inicia cuando hay un mensajero ok cuando llega a la membrana plasmático sea la parte más superficial de la mente de la célula llega un mensaje y el mensaje empieza a viajar por todas las células para llegar al núcleo allí es donde el adn empieza el proceso de replicación ok y ese proceso de replicación en la transcripción y la traducción ahora como finaliza ese proceso ese proceso finaliza por enzimas que llegan ya a un telómero ok el telómero es la fase final del adn o del arn en donde ya ese tipo de secuencia indica que ya se finalizó el proceso de replicación ok esa era tu pregunta ahora sí como estudiarlo como estudiarlo debemos saber entonces que el proceso de replicación tiene varios pasos ok y lo importante es que está el paso del adn que es la transcripción ok el paso del arn que es la traducción y el paso de la síntesis de proteínas que todavía no hemos llegado allá eso es en casa en clases posteriores así lo podemos estudiar la replicación del adn la vamos a estudiar transcripción traducción y síntesis de proteínas estos son los pasos esenciales lógicamente en cada uno hay cosas distintas para resumir en la transcripción que es cuando el adn se desdobla y se rompe ok ahí es donde hay la codificación y pasa la enzima polimerasa a reconstituir todos esos nucleótidos de adn que se deben volver a hacer ok se deben volver a unir y es lo que hace no es que une las mismas cadenas sino que las duplican ok eso es lo único que hace esa enzima ahora en ese proceso de división aprovecha la rn a pasar también y salir ese mensaje ok aprovecha de quedar esa cadena libre de arn y quedar ese mensaje libre para poder viajar al ribosoma ok y allí es donde pasa del proceso de transcripción que es donde se rompió la cadena y aprovechó el arn ok al proceso de traducción que cuando viaja esa cadenita de rn viaja al ribosoma para llevar al mensaje ok y en el ribosoma es donde finaliza el proceso que es donde se sintetizan las proteínas ok así es que lo vamos a estudiar para que sea más fácil sí ok ahora esta clase igual yo se los voy a subir y a medida que tenga el vídeo en youtube lo voy a publicar igual ok de hecho voy a publicar entre en transcurso del fin de semana y la que viene en las clases que ya tenemos publicadas en youtube les voy a copiar el enlace en cada clase correspondiente ok acá les ajunté la clase de hoy y no tenemos actividad el día de hoy no vamos a hacer una actividad para dejarles el fin de semana medio libre ok hoy solamente vamos a juntar la clase y no debemos entregar nada porque no tenemos una actividad como tal para entregar y lo que debemos hacer es leerla en dado caso que la necesitemos en alguna clase posterior entonces tenemos viernes 5 de junio ok clase 06 ya está de 15 de mayo creo que la tengo ok entonces en esta 15 de mayo cuando entremos yo le voy a dar a editar ok y le voy a contar acá un enlace y ese enlace va a ser el vídeo de youtube que ya tenemos para que ustedes vean tanto la ppt que fue lo que hicimos ok y el enlace que es la clase que estamos teniendo o que tuvimos en ese momento en las clases 4 ok sí 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 o no sí 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 ok nos vemos entonces el jueves con la mayoría de ustedes en células y el viernes otra vez en biología ok tienen alguna pregunta para cerrar la clase no creo que no ok entonces los dejo por hoy ya son libres de las locuras que les digo sin embargo nos vemos entonces en el jueves y viernes y chiquillos que pasen un feliz fin de semana y todo y todo